Muy buenas amigos entusiastas de la realidad virtual, Robianos, programa número 9 cargado como siempre de novedades, empezamos. Muy buenas, aquí estamos, otra semana más, grandes novedades, la verdad es que se acerca, bueno la semana que viene pinta muy interesante, porque llega el GDC, el esperado GDC, en el que Oculus parece que va a desvelar grandes novedades, que adelantaremos ahora un poco más tarde, y también el esperado rumor que parece que se va a hacer cierto, ya sabemos de, bueno ya intuís que hablamos de Sony, y bueno y en la charla que tenemos hoy os traemos a los chicos de Ciudadanos Telar, que también tienen su propio podcast, y van a colaborar con nosotros para hablar sobre Star Citizen, como es lógico, pues su web es una comunidad española dedicada al juego, y bueno como son unos expertos, pues nos contarán en qué consiste este juego, qué podemos esperar de él, y sobre todo, qué podremos, o qué nos ofrecerá este juego en la realidad virtual. Pues sí, la verdad es un juego que nos encanta, y será una charla super interesante que no os debéis perder después de las noticias. Comenzamos hablando de Hardlight 2, uno de los pesos pesados de la realidad virtual, y es que el conocido modo Hardlight 2 VR, saca la versión 1.3 con soporte nativo para Razer Hydra, y una serie de novedades como la recarga, y también el soporte para Episodio 2. Sí, pinta bien, ahí podéis ver un vídeo en la página web donde se ve como mueve el arma, añade novedades a la hora de recargar, efectivamente se ve como hace ahí un giro rápido de revolver, y la verdad que está muy chulo. Sí, yo recuerdo de probar las primeras versiones del mod, y la verdad es que el tema del posicionamiento absoluto de las armas es un puntazo, añade lo que hablamos, más inmersión en el juego, y como se puede ver en el vídeo, pues no podemos ver nuestro cuerpo al mirar, simplemente vemos la pistola flotando, pero bueno, seguro que añadirán el soporte del Avatar próximamente. Sí, en nuevas versiones lo van a añadir. Nuevo juego de terror que aparece en campaña Kickstarter, se trata de Spectre, un juego que podremos jugar en multiplayer, podremos tomar el rol de un espectro o de buscador, se trata un poco de perseguirnos los unos a los otros, tiene una gran ambientación de luces, oscuridad, sustos, ruidos sutiles, y además es compatible con Razer Hydra o Steam, una buena noticia porque lo va a hacer mucho más interactivo, así que le seguiremos la pista a este juego, de momento el trailer no me hice gran cosa, pero bueno, esperemos que pronto salga alguna demo o algo. Sí, a ver, si la campaña sale adelante, que termina el 2 de abril y el objetivo es más que razonable, son 15.000 dólares, pues saldría una beta para abril también, y yo la verdad es que a mí sí me llama la atención el tema de lo que dicen, ¿no?, del multijugador, un juego de terror del multijugador, no sé, no es algo muy habitual que solamos jugar y más aún en realidad virtual, la posibilidad de jugar con algún compañero, porque de hecho lleva cooperativo, así que por mi parte sí que creo que puede estar bien. Y seguimos con Kickstarter, si en el Robcast anterior hablábamos de 7 Framed, ese gran trailer en primera persona bastante interesante, se ha cancelado su campaña de Kickstarter, de hecho pedían 300.000 dólares, parecía bastante bestia el objetivo, pero a pesar de esto el proyecto continúa de manera tradicional, a través de inversores, de donaciones en su propia página, por lo que el juego dará a luz, no se sabe cuándo, pero sigue adelante. Y lo que suena es Affected, otro juego de terror que se prepara para lanzar próximamente su campaña en Kickstarter, y podéis ya disfrutar de una demo con tres escenarios que nos va a dejar más sabor de boca. Sí, yo la probé el otro día y me pegué algún susto que otro, he probado la primera parte, la que recorre la casa, y bueno, no os quiero contar, prefiero que la probéis y nos pongáis vuestra experiencia en el foro. Y la parte de la Silum la empecé y también pinta bien, no la he terminado, a ver si tengo un rato y sigo con ella. Yo este juego puede pintar bien, lo espero. Y para este verano se aproxima una nueva versión de aquella demo mítica de Crashland, para mi gusto es muy buena, dado que tiene soporte para Razer Hydra y nos permite el posicionamiento absoluto de nuestras armas. Además, muy interesante, al contrario que lo que hemos hablado antes de Half-Life 2, que no tenía el avatar, pues en este caso sí que podemos ver nuestro propio avatar, es decir, podemos mirar y ver nuestros hombros, podemos ver incluso una capa que lleva el personaje, y la verdad es que la inmersión está bastante lograda en esta demo. ¿Y en qué consiste esta demo? Esta demo consiste en matar hordas de enemigos que nos vienen, es una especie de survival, y concretamente son como unas arañas, un poco grandes, y en estas novedades que vendrán en verano se destacan los gusanos del infierno, que le llaman así el creador, que a mí me recuerda a la película de temblores, a los graboides, y tiene que ser curioso, porque se ha estado currando las animaciones, y por lo que podemos ver, tiene que ser muy, muy, o sea, verlo en primera persona en el Oculus Rift. Tiene que impresionar verlo ahí tan grande, y la verdad que mola, este juego se apunta súper bien, es una pasada el posicionamiento que hace con Hydra, y luego el sensor ese que lleva tipo Alien para verlos venir. Si no habéis probado esta demo, primero ver el vídeo de Juanlo, que ya lo grabó hace tiempo, y probarla, está muy bien. Más cosas, seguimos hablando de juegos de naves, Darkfield Alpha, sigue intentando abrirse el camino entre los juegos que ya hay de naves o que van a salir, sigue en campaña Greenlight, por lo que podéis apoyar su trabajo, lo podéis votar para que salga a la luz, y nada, un nuevo trailer lo podéis ver en la web. Si, si queréis probarlo, os recuerdo que hay una demo que dura 60 segundos, en la que podéis ver, pues eso, un poquillo la experiencia de este juego de naves. Y no todo va a ser pegar tiros con nuestras naves, o pasar miedo con nuestro Oculus Rift, también llegan otras experiencias como puede ser el pilotaje de una moto, es el caso de Superbike TT, que presenta su campaña en Kickstarter, y también se puede apoyar en Steam Greenlight. Tiene un objetivo de 48 mil dólares para la financiación de Kickstarter, 65 mil dólares para añadir soporte a DeepMotion, y si alcanzan la cifra de 480 mil, a largo plazo van a desarrollar una plataforma Superbike TT, tipo cabina, como la de los recreativos que te puedes subir. Podéis ver ahí un poco el vídeo, el juego parece aún un poco verde, la física deja bastante que desear para mi gusto, gráficos también, pero bueno, sabéis que la experiencia crece en Oculus Rift. Sí, yo me llama la atención lo que comentan de la plataforma esta, ¿no? Imagínate si ya será difícil meter un andador ahí en tu casa, meter también el cacharro este ahí. Yo creo que irá más orientada a salones recreativos que meterte la moto ahí en tu casa, pero bueno, si tenéis espacio y dinero, ya sabéis. Y lo que escucháis es Darnet, un juego que será exclusivo para Oculus Rift, y será un título de lanzamiento para la versión comercial del Rift, de la cual, como bien se ha visto, ya no sabemos cuánto saldrá. El creador del juego es el ganador del VR Jan, un concurso que organizó Oculus, en el que consistía a desarrollar experiencias para Oculus Rift, y bueno, fue el ganador con CIES, un juego también parecido en el tema de puzzles, y bastante adictivo también. Así que, aunque es un juego raro de explicar de qué va, es posible que sea interesante jugarlo desde dentro. Y esta semana se ha hablado mucho de Valkyrie. De hecho, unos privilegiados han podido probar la demo en Londres, y bueno, han flipado bastante, ¿no? Sí, la verdad es que todos pensamos que se iban a llevar el Crystal Code o algún otro prototipo, pero al final ha sido el clásico prototipo 1080p, que bueno, que más quisiéramos, ¿no?, poder probarlo. Aunque hayamos podido probar carcasas con móviles con pantalla 1080p, pero bueno, no es lo mismo, ¿no? Y concretamente lo que han podido probar era, pues eso, el Valkyrie, y lo hacían de 3 en 3, en demos de 3 minutos, pero bueno, pues lo que hemos podido ver, la gente lo ha flipado bastante, claro, lógicamente, el aumento de resolución, mayor inmersión, pues... La gente describía la sensación de velocidad como indescriptible cuando salen lanzados por la plataforma, y muy contentos, esperemos que hagan ya pronto una buena demo de este juego, que podamos experimentar, aunque sea con el DK1 de momento. Y hablando de Oculus, este fin de semana pasado, aquellos que trasnocharon un poco, pues pudieron escuchar una conferencia en directo de Oculus VR, donde estuvieron Palmer Lucky, Nate Mitchell y Ryan Brown, y lo interesante de esta conferencia fue que tanto la gente en Twitter o los presentes allí, pues les iban lanzando preguntas. Y todos esperábamos a ver si decían algo sobre el DK2, pero al final lo único que se dijo así, digamos, interesante. Respecto a Oculus Rift, es que el cable que va de la caja de control a nuestra unidad, nuestro Oculus Rift, pues se podrá desconectar, lo podremos cambiar quizá por uno más largo, vamos, que dará cabida, hacer ahí un pequeño hacking, ¿no? Pues imagínate, para poder hacerlo inalámbrico o cualquier historia. Eso es lo más destacado en cuanto al Oculus Rift. Luego ya pues hablaron cosas muy interesantes sobre realidad virtual, incluso pudimos descubrir que a Palmer le gustan los Pokémon y le gustaría ver un juego en realidad virtual de Pokémon. Pero bueno... Si, yo he visto sus fotos en Facebook, a la que soy su amigo, jaja. Y tiene fotos de la Comic Con, le encanta todo eso, le encanta la Game Boy, muy freaky. Si, no, y la verdad es que estuvo muy suelto en la charla, y la verdad es que da gusto el entusiasmo que, vamos, que tiene, ¿no? Con todo este tema. Y más noticias sobre Oculus, ya se hace totalmente oficial, ya no se puede comprar el ECA1, de hecho en la página pone out of stock, así que los afortunados que lo tenemos, ya es una joya. Y bueno, en principio es una buena noticia, porque esto va a dar pie a que ya saquen el famoso ECA2, o algo más parecido al proyecto final. Si no, ya es lo que toca, ya está el GDC ahí, lo tenemos a la vuelta a la esquina, y vamos, yo creo que está ya cantado, que podríamos apostar por ello, a que en el próximo Roscas estaremos ya hablando de ECA2. Y la familia de Oculus sigue creciendo, un nuevo fichaje, Atman Beanstalk, uno de los ingenieros que lideraron la campaña de realidad virtual que hizo Valve en los Steam Dev Days, y bueno, esto no hace otra cosa que reforzar el buen equipo que hay ya en Oculus VR. Sí, de confirmar ya que, vamos, que Oculus va por todas, ya con este personal que tienen, ya no cabe dudas de ningún tipo. La verdad que se llevan muy bien Valve y Oculus, hay ahí algo, no sé si se hará oficial, pero hay mucha colaboración entre las dos compañías. Sí, no, y esta persona que, vamos, aquella demo que nos dejó, como decías, a todos impresionados, en imaginarnos lo que sería eso, pues, no sé, yo creo que la versión comercial va a ser la caña. Y esta semana, GDC, miércoles 19 y jueves 20, estar muy atentos son las charlas de Oculus Rift, sobre todo el miércoles 19, que esperemos que presenten el nuevo kit de desarrollo, ¿no? La charla, todo pinta a ello, se titula Trabajando con el último hardware y software de Oculus Rift. Esta charla irá enfocada, pues, a eso mismo, al hardware y software de la siguiente versión, o el siguiente prototipo, o cómo será la versión comercial, es decir, ese DK2, que ya tiene que salir, ¿no? Si está agotado el DK1, está claro que va a caer. Y la siguiente charla, que se titula Desarrollando juegos y experiencias para realidad virtual, bueno, pues, también será muy interesante, pero lo que la mayoría queremos saber es cuándo va a salir esa nueva. Bueno, yo creo que ambas van a estar súper interesantes, incluso la segunda, si no, van a hablar del desarrollo de juegos, de cómo hay que adaptar un juego para la verdadera realidad virtual, saldrán cosas súper interesantes. Algo muy importante, desde luego. Y bueno, medio mundo también se pregunta si el titán dormido se despertará. Hablamos de Sony y de su posible casco de realidad virtual. En principio, todo el mundo habla que esta vez sí que van a mostrar sus cartas y se espera una presentación. Sí, ya toca, ¿no? O sea, después del set de Las Vegas, yo creo que si de verdad tienen algo, es el momento, ¿no? De mostrarlo al público y dejarse ya de tanto rumor y tanta historia. Así que, si es verdad los rumores, sería un HMD con una pantalla de 1080p, con algún tipo de posicionamiento utilizando una mezcla con lo que ofrece la cámara de PlayStation 4. Y se rumorea también que el juego que, digamos, con el que se anunciaría sería el Drive Club, un juego de coches. Lo cual, pues, como sabemos, en una cabina, pues le viene como anillo al dedo. Sí, sin duda será importante porque hay un sector aún de gente que solo juega consola, que aún el Oculus es un poco desconocido, la realidad virtual queda un poco al margen y, bueno, van a mover un sector muy, muy importante en el mundo de los videojuegos. Todo esto beneficia también a Oculus R, o sea, que Sony saque su propio HMD. Si la gente lo conoce, pues podrás comparar y, bueno, yo creo que una experiencia en PC, pues claro, al tener más potencia, pues siempre será más inmersiva, ¿no? Porque si puedes tener mejores gráficos, pues mucho mejor. Así que a ver si es verdad y esta vez llega. Además, el mundo del cine sigue acercándose a la realidad virtual una vez más. Hablamos sobre la demo de Juego de Tronos que sigue causando furor. Se ha dejado ver también en el festival, el SXSW. Y, bueno, han llevado su plataforma vibratoria, han añadido corrientes de aire y además están pensando en añadir hielo, fuego, para que la experiencia sea aún más impresionante. Y, bueno, todo el mundo que la aprueba, pues sale alucinado. Sí, de hecho, una actriz de la serie, Mace Williams, que da vida a Ariastar en la serie, pues ha sido una de las privilegiadas que ha podido probar esta demo. Y, bueno, la verdad es que ha sufrido un ataque de pánico. Pega un grito. Vamos a poner aquí el corte. Yo no sé si actúa o no, pero escuchen. Bueno, no hay palabras, ¿no? Pero, por lo visto, ella tenía miedo a las alturas. Y, claro, subes a 200 metros en el muro y puedes mirar hacia abajo. Yo creo que tiene que ser impresionante. Ya hemos podido, bueno, los que habéis podido probar el Oculus, el DK1, pues las alturas... Es flipante, ¿no? Si tienes vértigo en la vida real, pues lo sientes también el vértigo en la regla virtual. Bueno, sí, también hay que añadir que es una gran actriz. No, pero sí, tiene que impresionar. Y una noticia importante para el mundo de la realidad virtual es que nace la Immersive Technology Alliance, es decir, la ITA. Se compone de Oculus VR, Virtus, J-Technology, que son los creadores de PRIVR, Tridef, EA y una incorporación que, bueno, que nos sorprende a todos, pero les damos la enhorabuena desde aquí. Se trata de Brelia, una startup española que está desarrollando su propio casco de radio virtual. Y esta alianza, pues, pretende, pues, digamos, estandarizar un poco, pues, todo el tema de dispositivos que habrá disponibles en un futuro. Esto, de cara al usuario, pues, sería muy interesante, ¿no? Poder coger cualquier software o juego que utilice, pues, un H, o sea, que esté programado para un HMD, pues, poder enchufar el de Brelia, el de Oculus, una idea genial, ¿no? Pero, bueno, como hemos hablado otras veces, a ver en qué queda y en este GDC sabremos más sobre esta nueva alianza. Sí, es una buena noticia. Esperemos que se haga realidad y se estandarice la realidad virtual en nuestra vida, por supuesto. Y entramos en tiempo de tertulia, vuestra parte favorita. Tenemos ya por aquí a uno de los habituales, Juan Lobla, ¿qué tal? Muy buenas, compañeros. Pues, aquí llevando la alergia como mejor puedo. Bueno, y hoy tenemos a dos invitados muy especiales o, podemos decir, simplemente estelares. Se trata de dos componentes de esa fabulosa comunidad en Internet en español sobre Star Citizen, Ciudadano Estelar. Además, tienen su propio podcast, son expertos en la materia, unos apasionados de este juego. Y sin, bueno, más presentaciones, saludamos ya por aquí a Antonio, administrador de la web. Hola, ¿qué tal, Antonio? Bueno, soy Adam Anter, para aquellos de Ciudadano Estelar que me conozcan y soy responsable de Ciudadano Estelar, evidentemente. Y, bueno, gracias, me encanta estar aquí y espero que sea una tertulia agradable y que la gente la disfrute. A ti por participar y también tenemos por aquí a Rea Berti, director del podcast. Hola, ¿qué tal? Buenas, ¿qué tal? ¿Cuándo se habla de mi libro? Bueno, pues yo me gustaría lanzar ya la primera pregunta a Adam Anter, concretamente, que es el administrador. Y, pues bueno, yo creo que todos tenemos curiosidad de saber un poco cómo vino la idea y cuándo surgió esta comunidad. Bueno, a ver, yo evidentemente, como muchos, conocí el juego durante la campaña de presentación del mismo, en la GDC del 2012, y me enamoré absolutamente de Star Citizen. Me pareció, yo cuando vi el vídeo del Bengal atacado por los Bandul y esa batalleta que, bueno, no es muy larga, pero es espectacular, pues dije, yo quiero jugar este juego. Y bueno, ya cuando vi a Chris Roberts detrás y, bueno, no lo dudé, y me faltó tiempo para ser un backer. Y enseguida descubrí que iba a estar en español, o sea, que el juego se iba a publicar en alemán, en francés, en inglés y en español. Y yo pensé para mí que tenía que haber una comunidad hispana, porque yo me di cuenta enseguida de que este juego iba a ser muy importante, iba a ser algo muy especial. Y creo que no me estoy equivocando. Y dije, hay que aglutinar a la comunidad hispana y no vigilar, sino crear una comunidad fuerte y cohesionada que tenga cierto peso a la hora de las traducciones. Y que tengamos algo que decir, asegurarnos de que nos van a dar una buena traducción del juego, de que no va a ser algo patético y cutre y que todos podamos disfrutarlo tanto en inglés y en español. Y, evidentemente, para dar apoyo y dar noticias en español sobre el juego, porque, evidentemente, el material está en inglés. Los alemanes no tienen problema con el inglés. Algunos habrá que tener el problema, pero son minoría. Y los franceses, pues casi tres cuartos de lo mismo. Y, evidentemente, los ingleses y los americanos, pues, si no se conocen su propio idioma, joder, pues vamos. Y entonces yo me dije que tenía que haber una web en español con peso importante y que, bueno, así la hice. Empecé, si no recuerdo mal, en noviembre, al final, casi al terminar la campaña, poco después. Y, bueno, hasta ahora. Fue creciendo poco a poco. Una cosa, ya que has comentado el tema del español, el juego va a estar traducido y doblado, ¿verdad? Sí, bueno, eso es una... Lo de la doblaje no lo descubrimos, o sea, lo dudábamos y pensábamos, incluso pensábamos que no, hasta que le hicimos la entrevista a Chris Roberts. La entrevista, la entrevista. Es verdad, es verdad. Es la entrevista, porque ningún otro medio en español ha entrevistado a Chris Roberts. Ni siquiera le ha mandado unas preguntas para publicar como texto, cosa que yo le hice previamente a la entrevista, ya me respondió a mis cinco preguntas. Y en aquella, fue, si no recuerdo mal, hacia marzo o abril de este año, cuando me respondió esas cinco preguntas. Y en esas preguntas ya le preguntaba por el doblaje de Star Citizen. Y él me dijo que en principio no, que dependería de, estamos hablando de marzo o abril, cuando todavía estaba por los diez millones, nueve millones y algo, nueve millones y poco. Una cantidad modesta, pero que... Sí, y entonces el problema era que no tenían previsión de doblaje al español, ni al alemán, ni al francés. O sea, tenían... Al francés y al alemán, a lo mejor sí, porque creo que les obligaría la legislación de esos países, pero al español probablemente no. Y eso fue lo que me dijo en aquellas preguntas de marzo o abril. Pero luego, en la entrevista, esa que hicimos en diciembre, que la podéis ver en el canal YouTube de Ciudadanos Estelar, nos sorprendió porque dijo directamente y claramente que sí que iba a haber doblaje de Star Citizen al español. Presupuesto ahí, para hacer el mejor doblaje. Claro, claro. No, hombre, presupuesto. Evidentemente que no tienen presupuesto. Con 40 millones ya pueden. Sí, y lo que queda, ¿eh? Porque no tiene pinta de que se vaya a ferrar. Sí, 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 no, no. No tiene techo, no tiene techo. No tiene techo. Fijaos que yo pensaba que cuando terminó ya la oferta de las naves con seguro de por vida, que iba a decaer bastante, pero que va, que va. No ha sido así. Se ha mantenido un buen ritmo. Yo diría que el leitmotiv de los aficionados de Star Citizen es ¡Shut up and take my money! Totalmente, totalmente. No, bueno, pero es que, a ver, yo siempre tuve claro que lo del LTI, y nos estamos yendo un poco del tema, pero bueno, no era tan importante. La gente decía que lo que realmente estaba atrayendo a la gente al juego eran las naves, la calidad del juego, el tipo de juego que es, la idea, el concepto, y que es algo diferente. Y de cómo se está haciendo el juego, y de cómo está Chris Roberts implicando a la comunidad en el desarrollo del juego. En la información constante que dan, en los conceptar que nos dan todas las semanas, en el Women's Hangar de todas las semanas, en las preguntas que responde Chris Roberts todas las semanas. Es que a nosotros que ya llevamos más de un año en este sentido, ya nos parece hasta normal que lo hagan, pero es absolutamente excepcional. No lo hace nadie. No hubo nadie que haya hecho esto y todavía, y no sé si alguien más se atreverá a hacerlo así. Hombre, está sentando cátedra, eso está claro. O sea, no va a pasar desapercibido. Que luego lo coja alguien el testigo a alguna compañía para otro juego y demás y lo haga, ya habrá que verlo. Pero desde luego no, es lo que dice Adamantter, nunca se había visto algo así. Increíble. Actualizaciones tan constantes, pues eso, en forma de vídeos, de las preguntas que le hacen al propio Chris. Y yo creo que también, una de las cosas, en mi opinión, que también está pesando mucho es el propio nombre que tiene Chris Roberts. Que quizá todo estuviera hasta otra persona detrás, aunque lo hubiera montado de forma parecida, no sé si hubiera llegado a ser lo mismo. Porque él es un mito, o sea, es una persona, yo qué sé, pues como John Carman. O sea, es alguien que oye su nombre y casi casi te inclinas ante él. Bueno, del mismo modo que John Carman, que es el padre de los FPS modernos, para que nos entendamos, es que Chris Roberts prácticamente inventó el Space Sim. Sí, 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 correcto. Hombre, a ver, Chris Roberts evidentemente bebeía de otras fuentes y hay que, hay que hacerse lo que es del César. O sea, el primer Space Sim, casi como lo conocemos moderno, fue el Elite. Es verdad que era el Space Sim de los predecesores del PC, que eran los micros, los micro PCs, que, bueno, que todos jugábamos a alguno de esos, el famoso Spectrum, el Amstrad, el PC 464, el Commodore 64, la Mega. Porque el Elite era un juego para estos equipos, para 8 bits, claro, para los espectros y demás. Pero ya tenía las bases, ya era el comercial, había comercio, tenías que explorar una galaxia, tenías que combatir y era la base. Pero bueno, Chris Roberts... Sí, él lo hizo a lo grande, claro. A ver si hizo los Space Sim en PC, o sea, fue el primero que los hizo en plan grande y les dio una entidad y creó una saga que todos, o casi todos conocemos, que es el Wing Commander que hizo historia. Ha hecho historia, pero es que la grandeza de esa saga es que no se limitó a hacer un juego en la media, es decir, en la media del hardware que había en aquella época. Es que dijo, yo quiero hacer algo espectacular y aprovechar al máximo la capacidad del PC. Y había gente que se compraba el Wing Commander, pero lo tenía en la caja porque no lo podía correr en su PC. O lo podían correr, pero corrían sin sonido porque no tenían la tarjeta de sonido, como me pasó a mí cuando lo tuve, que yo tuve durante mucho tiempo PC y lo jugué en blanco y negro, porque yo no tenía pasta para comprarme un bolitor en color, y lo tenía en blanco y negro, y lo veía en blanco y negro y sin sonido. Y yo recuerdo que la primera versión de Star Citizen venía en un porrón de discos, ¿no? No, 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 sí, sí, eran como... ¿Los floppy de tres pulgadas y media? Sí, sí, no, no, eran cuatro discos el Wing Commander 1, pero el que ya empezó a ser una cosa grande era el Wing Commander 2, y eso ya eran seis discos, seis u ocho, no recuerdo ahora mismo exactamente, mínimo seis, sé que eran seis por lo menos. ¿Cuál era el que llevaba escenas cinemáticas que creo que salía Mark Hamill, el actor que hace de Luke Skywalker? Eso fue el Wing Commander 3, ese era el 3, ¿verdad? Sí, el 3 y el 4 son películas interactivas, o sea, eso es, tiene una cantidad de vídeo impresionante. Y ahí ya, y había ya, y esos ya se publicaban con CD, el CD, de aquella no eran DVD, eran CD, pero ya eran como cuatro CDs, o sea. Y bueno, perdonad que os interrumpa, ahora seguimos en materia, pero bueno, en vuestro Robcast la gente está habituada a hablar de Star Citizen, desde real o virtual, para quien no conozca este juego, los pocos que no lo conozcan, ¿cómo definís este juego? ¿Nos podéis contar un poco qué es Star Citizen para vosotros? Que le empiece de River, que yo voy polizando el podcast un rato. Ya haces como siempre, hombre, no te puedo sacar de casa, que no te puedo sacar de casa. A ver, ¿qué es Star Citizen? Bueno, es una buena pregunta, principalmente porque es muchas cosas. Para empezar, creo que podemos decir abiertamente que es un spacing, eso ya se salta a la vista, como quien dice, pero no va a ser el típico spacing lineal en el que tú te dan una misión, la completas, pasas a la siguiente, y así hasta que te terminas el juego. O sea, que te interrumpa, eso sería, por ejemplo, el viejo X-Wing, o el Tie Fighter, que eran así, o sea, una misión detrás de otra, detrás de otra, detrás de otra, y te lo terminabas. Efectivamente, o los Wing Commander, que también al uso son lo mismo, exactamente, exactamente. Aquí estamos hablando de un sandbox spacing, es decir, estamos hablando de un juego en el que tú tendrás libertad absoluta para poder hacer tu vida, literalmente, como piloto, es decir, el juego constará de dos partes, que serán la campaña de un jugador, en la que te unes al Escuadrón 42, así se llama la campaña, que es el clásico spacing al uso. Tú vas haciendo tus misiones, vas desbloqueando cositas, misiones, naves, etc. Y luego tienes, al final de la campaña, la posibilidad de convertirte en ciudadano, que eso te dará unas ventajas a la hora de ir al universo persistente, que es la parte central del juego. En el universo persistente, tú podrás elegir una profesión, profesión que no clase, porque hay mucha gente que piensa que hay clases en Star Citizen, no es verdad, todos somos la misma clase, un piloto o un jugador, y luego a partir de ahí la gracia estará en que tú, con tu nave, puedes ir por el universo, que están creando un universo vastísimo, de más de 40 sistemas estelares, todos explorables, no sé si me estoy equivocando con las cifras, Adamantel, creo que voy bien, o sea, no he metido la gamba de momento. Has metido la gamba, te digo yo que ya no he metido la gamba. Ah, pues venga, corrige, por favor. Son más de 100 sistemas estelares. Pues mira, con más motivo. Lo que pasa es que al, sí, creo que la última cifra que se dijo fueron 115. Lo que pasa es que al, cuando empecemos a jugar en el universo persistente, conocidos, o sea, que sepamos que existen, serán alrededor de 60, 70. El resto habrá que ir descubriéndolos con mediante la exploración y tal. Bueno, pues sigue, sigue. Bueno, pero ya me has dado pie para lo siguiente, que es que ahí está la gracia del Star Citizen, que por ser un sandbox no habrá nada preconfigurado, no habrá una línea a seguir por ningún jugador más que la que ese jugador o jugadora quiera marcarse. ¿Qué quieres ser un explorador? Coges tu nave y te pones a explorar el universo. ¿Qué quieres ser un mercenario? Pues te unes a una organización, que serían las guilds del juego, o trabajas para algún NPC y te vas ganando la vida como mercenario. Y de ahí también a mercenario hablamos de transportista, investigador, minero, es decir, las posibilidades son infinitas. Y ahí está lo que define Star Citizen por delante de otros simuladores espaciales que pueda haber, o incluso si me apuráis, de otros juegos de multijugador masivos, que no estás limitado a un rol. Puede ser lo que quieras, con las consecuencias que ello acarrea, que eso ya lo dejamos para más adelante, para Adamantel, por ejemplo. Sí, no, evidentemente es un MMO, aunque Chris Rawls tuvo muchos problemas, porque él decía que no era un MMO. A ver, él decía que no era un MMO. Sí, porque inevitablemente cuando oyes MMO piensas en el World of Warcraft. Correcto. Pero en realidad es un MMO, ya que es un jugador multiplayer online. O sea, masivo. Y masivo. Y masivo, sí, desde luego. Pero luego después ahí, como dijo Oliver, cada uno puede ser lo que quiera, hacer lo que quiera, como quiera, y el límite te lo pones tú mismo. No tienes un objetivo a lograr. Otro motivo por el cual la gente que dice que es un pay to win se equivoca. O sea, no es un pay to win porque no hay nada que ganar. Solo ganas lo que tú quieras ganar. Pero para ti. Lo he leído mucho. No hay un objetivo común o no hay un nivel final, ni hay un boss final, ni nada de eso. A mí me da mucha rabia cuando leo por ahí en algunos foros de gente que dice que es un pay to win porque si no te gastas ahora 200 euros en una nave, pues luego a lo mejor no vas a hacer nada. Y yo cada vez que lo leo me da mucha rabia. Sí, sí, tienes toda la razón y eso es un concepto muy erróneo porque, claro, evidentemente ven las naves como una especie de niveles que es erróneo. Evidentemente hay una nave inicial que es la Aurora, que ahora mismo también hay una segunda que es la... ¿La Avenger? No, la Mustang. La Mustang, eso es, la Mustang, la Mustang, gracias. La Mustang que son en cierto modo intercambiables, la Aurora es un poco una nave para todo, mientras que la Mustang parece que está un poco más orientada hacia la velocidad, o sea, para hacer misiones de correo y estas cosas. Más ligera, más ágil, ¿no? Sí, sí, y con menos capacidad de carga, creo que también tiene menos capacidad de carga, pero bueno, a ver, a lo que voy. Evidentemente alguien que su objetivo en el juego es ser el mejor piloto de combate, pues no lo va a conseguir en una Aurora. Va a tener que hacerse con una Hornet, por lo menos. Evidentemente alguien que quiere ser un gran comerciante y ganarse la vida comerciando, pues va a tener... Tampoco lo va a poder hacer con una Aurora. Va a necesitar o una Freelancer o una Constellation. Yo creo más bien... O incluso una Starfire. Cuando tengo mi Aurora, yo quiero ser pirata. ¿Cuál es la nave que necesito? No, a ver. Con todas las naves se puede hacer todo. Quiero estrenarla, al menos, antes de cambiarla. No, pero tú no tenías una Aurora. Tú tenías una 300 o una 355, me parece. Ah, es la 300. ¿Es la Aurora? Claro. Ah, no, estoy muy preparado. Da igual, a ver. Aunque tuvieras una Aurora, tú ibas a poder piraterar con una Aurora. Evidentemente necesitarías ir con amigos, porque una Aurora sola contra una Freelancer, por ejemplo, lo tendría un poco difícil. O sea, no imposible, pero bastante jodidillo. Yo creo que te vean y se frotan las manos, dices, madre mía. Entonces, tendría que venir aquí como amigos. A ver, aquí la clave de todo, y esto es algo muy importante que la gente no lo entiende o mucha gente no lo acaba de entender, es que uno por sí solo, en la mayor... A ver, uno va a poder hacer cosas él solo, pero estará muy limitado, porque es un universo vivo donde los NPCs te van a hacer la puñeta y por lo que hemos visto últimamente van a ser NPCs muy inteligentes. Pero también te ayudarán, ¿eh? Pero además es que están los jugadores que también te van a hacer la puñeta. O sea, aquel que quiera, por ejemplo, ser comerciante y va él solito con una Freelancer, pues a menos que se mueva siempre por espacio seguro, y por espacio seguro es el espacio controlado por la UE, por la policía, por así decirlo, donde va a tener menos beneficios que si va a zonas con más riesgo. Incluso en espacio seguro se va a tener ataques, le van a atacar. O sea que incluso en espacio seguro, como no hagas viajes cortos de poco beneficio, pues vas a necesitar ayuda, vas a necesitar escolta. Suena impresionante. Suena impresionante. Claro, y aquí la idea es que al final todos, o más o menos casi todos, vamos a tener que cooperar, ya seas un pirata o ya seas un piloto de caza o ya seas un comerciante, un comerciante, un explorador, vas a tener que echar mano de alguien, ya sea un NPC o ya sea de otro jugador. Porque es una galaxia, como se les dice en algunos años, peligrosa, turbulenta, donde puede pasar cualquier cosa en cualquier momento y nadie está seguro. Por eso todas las naves van armadas. Pero a lo que iba, todos, todos van a poder, incluso los que van en una Hornet, pueden hacer mucho daño. Digo, en una Hornet, en una Aurora. Gracias yo. Yo leo a la Hornet. Todo depende además de... Y Rauw Irving lo dijo un poco en plan, exagerando un poco, pero dijo, respondiendo a una pregunta, que hasta una Aurora podría destruir una Idris. Todo depende, por ejemplo... Era improbable, pero es posible. Como puede. Depende del piloto. Si el piloto de la Idris se duerme, pues... No, pero todo depende también un poco de una cosa que dijo Chris Roberts, y es que intentan buscar un equilibrio, sobre todo. Lo que ha dicho Damanter, no por tener una Constellation, lo vas a tener ahí ya garantizada la victoria frente a una Aurora, una Hornet o lo que sea. Dependerá de cómo tengas tu nave montada, porque podrás tunearla, no serán fijas, sino que se podrán intercambiar piezas, armas, equipo, etc. Y sobre todo, de tus manos. Aunque ya lo decimos, como dice Frost Raven, uno de nuestros compañeros del podcast, no va a ser tan fácil hacer en plan una Luke Skywalkerada de cargarte una Idris con una Aurora. Necesitarás trabajo en equipo. Yo me imagino, por ejemplo, una que ha de decir, venga, nos vamos a juntar 200 naves y atacar una pedazo de nave gigantesca. Si se pueden hacer lugar en ese estilo. Ese estilo lo voy a decir por el mecanismo de distanciación del juego. Pero yo no veo imposible que una docena de Aurora se carguen en a Idris, por ejemplo. Exacto. Y además, tened en cuenta que, por ejemplo, los Bengal Carrier, que son de las pocas naves que no van a poder comprarse, son exclusivas del ejército, si alguien quiere abordar una y quedársela, que se puede conseguir, se puede abordar un Bengal Carrier y quedártelo para tu organización, pues van a necesitar de toda la fuerza que puedan acumular para asaltarlo, porque no es moco de pavo, como quien dice. Es decir, es un evento PVE, pero el más difícil del juego y el más codiciado, desde luego. Y luego está el conservarlo, que tampoco es fácil. Sí, porque se supone, yo si no estoy equivocado, esas naves van a estar fijas en el espacio, igual que las estaciones espaciales, pero digamos que, si todos los que están en la nave se salen del juego, la nave queda vulnerable. O sea, cualquiera puede llegar y hacerse con ella. Con lo cual, una guild tendría que dejar siempre a gente de guardia. A ver, absolutamente vulnerable no. Quiero decir, a ver, hay que tener en cuenta una cosa. El juego está montado para que siempre haya gente, siempre esté poblado. Y por lo dado me refiero a que tú vayas volando y veas naves, veas eso. Y tú, en principio, no vas a saber si es un NPC o es un jugador. Evidentemente, si tú le mandas un chat a esa nave que ves y te contesta bastante coherentemente, probablemente sea un jugador. Y luego, aparte, las naves tendrán un sistema de seguridad independiente, ¿no? Espera, déjame terminar la argumentación que tenía. Tú, cuando abandonas el universo persistente, a ti te reemplaza un NPC. Por lo tanto, la guild que tenga un carrier, sí, se pueden marchar todos porque todos serán reemplazados por NPCs. Evidentemente, los NPCs intentarán defender el carrier, pero los NPCs dan para lo que dan. Claro. Harán lo que puedan. Y a menos que los que asaltan el vengal sean unos mantas, lo más probable es que te lo quiten. Aunque esté defendido por NPCs. Pero bueno, tampoco va a ser algo que sea fácil. Va a ser tan complicado como... Va a hacer falta un ataque organizado, claro. Evidentemente. No va a ser que llegue uno que aún venga al vacío y me lo quedo. No va a ser así. Por resumirlo un poco, digamos que es un juego que necesita del juego en equipo. No es para solear o hacer de Long Wolf, por así decirlo. Perdona una cosa. Hablando de eso... Lo ha dicho Chris Roberts que va... Él quiere que todos los estilos de juego tengan... Se puedan realizar en el... En el... En el... En el... En el... Pero hay cosas que por narices tienes que cooperar para hacerlas. Las cosas más grandes, más importantes... No, no más importantes, sino depende de lo que tú vayas a hacer. Ya lo expliqué hace un momento. O sea, si tú vas a espacio donde vas a tener PVP seguro, fijo, que es el espacio lowless, sin ley, o sea, lo que en NIF online es el espacio, los sectores cero. Pues, si tú vas ahí, vas a tener que llevar escolta y lo mejor, es verdad, puedes contratar esa escolta, puedes ser NPCs, pero lo mejor es que vayas con jugadores porque te vas a encontrar, te van a atacar sí o sí otros jugadores. Entonces, tienes que contrarrestar eso. A lo mejor, hombre, a lo mejor coincide que contratas tres NPCs que son la hostia y te defienden de puta madre, pero lo más probable es que no sea así. Entonces, siempre es conveniente que vayas con algún jugador. Y lo mismo que es para eso, pues, para cualquier otra cosa, para unas misiones. Ya lo he dicho, hay misiones en las que si no las haces cooperativas, no las vas a poder hacer. Lo que habláis del cooperativo es que no estoy muy enterado del Escuadrón 42. No, no me refería a... No, ya, ya, pero yo en mi duda que tengo, ¿se podrá jugar cooperativo o es algo que tienes que hacer? Sí, no, 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 sí, sí, sí. O sea, el Escuadrón 42 se puede jugar offline, en modo cooperativo y, evidentemente online, y online en modo cooperativo contra, incluso contra otros jugadores. Es decir, habrá jugadores que asumirán, que jugarán como los ases enemigos, es decir, como Bandool o como eso. será cooperativo PvP. Por ejemplo, los que jugáis, ¿alguno de vosotros aquí jugó al X-Wing vs. T-Fighter o al X-Wing Alliance? Bueno, al X-Wing vs. T-Fighter, pues la campaña, recordaréis, o las misiones se podían jugar desde los dos bandos. Un grupo de jugadores como la Alianza Rebelde y el otro como el Imperio. O sea, es lo más parecido y el ejemplo más fácil que podemos poner de ese tipo de gameplay que ofrece. Y le da una profundidad nueva al juego porque ya, claro, al llevar otros jugadores al enemigo no se hace tan previsible como se van a comportar las naves en la campaña, por así decirlo. O sea, te puedes encontrar con misiones totalmente desafiantes que solo te la puede ofrecer un jugador y no una IA. Está muy bien porque es que son opciones para todos los gustos. O sea, ¿quieren una campaña de Escuadrón 42 realmente difícil? Pues cojo a mis colegas y les digo, venga, poneros en el papel de las naves enemigas y putearme. Y la siguiente vez que juegues pues ahora os cambiáis los papeles. Ahora vosotros os hacéis de buenos y yo hago de malo. Sí, sí, sí. Está genial. La verdad es que has pensado en todo, desde luego, en todas las opciones de juego. Vale, pues centrándonos un poquillo en el tema de la realidad virtual, está claro que este juego pues yo creo que le viene como anillo al dedo y más cuando Oculus comenta que la versión comercial va a estar enfocada a jugar sentados, lo cual en Star Citizen pues lógicamente vamos sentados en una cabina. Entonces, yo os quería preguntar si habéis probado pues Oculus Rift o algún otro tipo de dispositivo y que nos contéis un poco pues cómo fue la experiencia. Adamantel, empieza tú esta. No, empieza tú. Vale, empiezo yo. Yo debo decir que no lo he podido probar pero he visto vídeos, conozco a gente que sí lo ha probado en ferias y en otros sitios y me dicen que la sensación de inmersión es increíble. Es decir, que no se ha visto nada parecido hasta ahora en el mundo de los videojuegos y desde luego es el futuro. O sea, es a lo que van a ir tirando las compañías y los juegos a largo plazo desde luego pero ya está aquí es una realidad y vamos a empezar a verlo. Aplicado a simulaciones como podría ser el Star Citizen u otros juegos pues va a ayudar bastante, bastante, bastante a que esos juegos sean más apreciados y se vivan entre comillas más intensamente por decirlo de alguna forma. Yo os digo una cosa si tenéis la oportunidad porque estáis superpuestos en el juego pero creo que no os podéis imaginar cómo es de grande la nave hasta que os metéis dentro de la nave podéis ver el video que ha hecho Juan y lo explica como puede. Es acojonante entrar en la nave y decir es que lo ves en la pantalla y dices es que es así de grande es flipante. Yo cuando me pasé por dentro de mi Constellation y demás yo alucinaba era una sensación increíble porque claro el hecho de verlo todo a tamaño real incluso la pequeña Aurora la nave cuando la tienes delante de ti impone respeto la ves cutre la ves un poco ortopédica al lado de sobre todo comparada con la serie con las 300 que son así tan bonitas las BMW como las llaman en el juego la pija la pija y realmente es increíble o sea yo en el foro la gente lo sabe que yo he tenido durante años tres monitores para jugar en Infinity y ser todo más inmersivo y los vendí los tres en cuanto me hice con el Oculus Rift y eso que esta versión del Oculus Rift es provisional tiene una resolución muy baja pero yo he sido fan de jugar con tres pantallas y me las he quitado en medio porque tengo clarísimo que eso se ha acabado o sea el tener los tres armatostes delante de ti comparado con la sensación que te da el Oculus Rift vamos los tres monitores para mi están muertos yo ya todo realidad virtual y Star Citizen mucho más porque es un juego que es que ha nacido para ser jugado en realidad virtual desde luego más el ahorro de recursos que te debe suponer el quitarte de encima dos de los tres monitores por así decirlo imagínate claro y de cara encima de que tengo poco espacio aquí y demás es que es eso son ventajas por todos lados profit puedes mirar hacia arriba girar el cuello hacia atrás cuando vas en una nave y puedes mirar alrededor de la camina girando tu cabeza es lo más natural claro tal y como se comportarían los pilotos de Star Citizen la verdad que sí es que Chris Ubers yo os lo comenté antes of the record está obsesionado con dar soporte a cualquier periférico por exótico que sea y además Spacker del Oculus Rift lo conoce a fondo sabe cómo funciona sabe el nivel de inmersión que tiene está obsesionado también con la inmersión él todo lo hace en función de la inmersión no deja detalle fuera que no sea inmersivo si algo no es inmersivo se busca la manera de que lo sea y si no puede hacerlo pues probablemente no lo ponga y porque él no quiere romper la inmersión él quiere que vivas en su universo él quiere un universo vivo en el que tú estés dentro de él y evidentemente Chris Ubers te mete dentro del juego te mete literalmente dentro del juego las perspectivas cambian absolutamente y yo me he dado cuenta yo no lo he usado pero yo me he dado cuenta viendo vídeos sobre todo me impresionó mucho un vídeo del War Thunder en el que el jugador que usaba el Oculus Rift estaba no sé si era una fase demo o una bola de entrenamiento volaba a ras de suelo y entraba dentro de un hangar yo viéndolo desde fuera a mí me parecía que ese avión se la iba a pegar yo sé que si lo hago con un avión la primera vez me la pego fijo que me la pego pero me di cuenta de que el tío volaba con toda naturalidad y él no tenía sensación de que estaba entrando en un hueco pequeñito con poca altura sino a todo lo contrario él veía el hangar enorme con altura el tío y volaba tranquilamente por ahí como si bueno como si andara por su casa entonces eso me dio la verdadera dimensión de lo que realmente es el Oculus Rift que es el cambio de las perspectivas el cambio ves todo mucho más grande ves todo mucho más como debe de ser como debe de ser yo digo una cosa para mí para mí que estar citizen con Oculus Rift va a ser peligrosamente adictivo y quiero subrayar la palabra peligrosamente porque yo creo que va a haber gente y yo me pongo el primero que no se va a querer quitar el Oculus una vez que esté en el universo sí sí te entiendo te entiendo yo yo estoy yo desde que supe cómo funcionaba el Oculus lo vi funcionar y bueno decidí que tenía que tenerlo para estar citizen y bueno yo pienso jugar con el único tú decías que está pensado para estar jugando el único donde en la parte en la que a lo mejor el Oculus Rift se combinaría bien con otro tipo de de dispositivos me parece que los andadores me parece que los llamáis no sé cómo lo llamáis en realidad virtual sí lo llamamos así son transmils que vienen a ser cintas de andar pero nosotros lo llamamos andadores que nos parece más sí sería la parte del FPS o sea los abordajes y el combate en determinados planetas que va a haber FPS First Person Shooter pero bueno que de momento es la parte más pequeña del juego pero que a medida que el juego evolucione y vayan pasando los años y vayan habiendo expansiones y tal irá creciendo o sea que llegará un momento en que el FPS será casi tan importante como el Space Sim y ahí sí yo le veo un poco de sentido a los andadores y otro tipo de periféricos pero para lo que es volar las naves yo creo que el Oculus Rift y un buen J son un buen juego de joysticks o joysticks y pedales o cualquier combinación de esas cosas va a ser ideal Yo estoy deseando que anuncien ya los joysticks oficiales porque pusieron una encuesta hace un tiempo en el foro de Star Citizen para preguntarle por las preferencias de la gente que marca prefería y tal porque parece que va a haber periféricos oficiales ¿verdad? Oficiales oficiales yo no sabría contestarlo lo que sí están diciendo es un poco lo que ha dicho Adamantel antes que Chris Roberts quiere facilitar la inmersión y apostar por los dispositivos que más inmersión ofrece el Oculus Rift es un caso pero luego tienes joystick J que no se limita sencillamente a la palanca de mando de la nave y al acelerador para la potencia también tienes J que tienen los dos pedales que te permiten controlar el no sé cómo se llama no sé si es el alabeo o el cabeceo que creo que es arriba y abajo y el alabeo el rolling que le llama el rolling exacto gracias el rolling pues ahí está es decir intenta que todo sea lo más inmersivo y que ayude al jugador a sentirse dentro del juego en este sentido la encuesta que pusieron es para ver qué es lo que prefiere la gente si quieren el clásico control de joystick y teclado o ratón o si quieren un J o si ya quieren un equipo completo de control para la nave todo eso lo están haciendo para ver hacia dónde tenemos que orientar el gameplay del juego es decir qué queremos que sea más complejo más sencillo algo intermedio cosas de ese tipo no es tanto eso creo que ya ha dicho que creo que lo dije ya antes que intenta que todo el mundo pueda jugar como quiera y por ejemplo no va a dejar fuera ni el ratón ni el teclado ni va a dejar fuera el gamepad ni va a dejar fuera otros periféricos que gamepad no los va a dejar fuera porque entiende que hay gente que pues con un no se maneja pero se maneja bien con un gamepad bueno si se maneja bien con el gamepad pues hay hay gente que con el gamepad hace virguerías no te imaginas console console y con otros con un teclado y un ratón pues hacen también lo increíble pero bueno evidentemente él no quiere dejar a nadie fuera él sabe y también tiene pensado el juego para que haya niveles para el que quiera una experiencia más tipo arcade entre comillas la pueda tener para el que quiera no tan no arcade pero más simulación también la pueda tener y el que quiera una simulación casi total también la va a tener también la va a tener o sea hay niveles evidentemente el que el que pretenda por ejemplo ser un gran piloto de combate necesita un buen equipo con un pad o con un teclado y un ratón lo va a tener muy 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 complicado pero complicadísimo lo va a tener mucho más fácil yo la verdad que me imagino con un buen jotas y con el óculo rife yo me imagino burradas no sé si habéis visto nosotros en Raro Virtual hemos puesto algún vídeo de cabinas que simulan la cabina por ejemplo de un coche en un juego de rallies la famosa montaña rusa os imagináis una plataforma de esas con el óculos con los mandos o sea es que puede ser brutal si dan acceso a si viene con el cubo para que luego echen lo que tienes que echar después del viaje yo me lo pillo no me lo quiero imaginar hay una cosa que en el tema de los joysticks me preocupa un poco porque mi idea es desde luego hacerme con un buen jotas cuando llegue el momento pero he visto en las cabinas que hay naves que llevan jotas llevan acelerador y joysticks y hay otras que llevan dos joysticks para moverse entonces no se muy bien como tiene pensado como puedes tú con un par de joysticks simular las dos las dos cosas porque yo me he fijado en las cabinas de las naves creo que hay alguna incluso alguna lleva una especie de volante la serie 300 el flight joke exactamente parecido a las avionetas a la Cessna la 300 si creo que lo llevaba el joystick es un timón básicamente si si es como un timón y no se muy bien como se va a simular todo eso cuando nuestros perifiquios van a ser siempre los mismos el periférico funciona a ver tú evidentemente tú lo que vas a ver es la animación en realidad el movimiento de la nave el periférico está ajustado al movimiento de la nave tú por ejemplo en un J tú con la palanca de gases vas a controlar la potencia de los motores y con el joystick vas a controlar los principales ejes de movimiento si tienes pedales podrás tener más libertad y poner dos ejes en el o tres no cuatro ejes en el joystick y los otros dos que te faltan en los pedales pero básicamente lo que tienes es es el famoso seis grados de libertad al final es cuestión de grados de libertad como los controles si ya sea con un teclado con un ratón con un joystick con un J o con dos joystick es un poco si me apuras secundario quiero decir lo que tú veas en la cabina no necesariamente está relacionado con tu control pero eso en realidad virtual si sería importante te va a romper un poco la inmersión porque si tú vas con un J y tu nave tiene un flight en joke ya lo dices tú joder tía pero tú cuando hagas tus movimientos tú verás que tu personaje mueve el flight y yo sí mover el el joke igual que o si tiene dos joystick pues moverá los dos joystick coherentemente no moverá al o sea los movimientos que haga el personaje se corresponderán con los movimientos que haga la nave pero trasé lo cruzri en primera persona y verlo tú como si lo hicieras tú mismo seguro que perdería un poco ahí la inmersión si estás viendo que es diferente no ahí no sé si lo hará o no yo creo que no porque es un poco lo veo complicado pero yo creo que lo ideal sería que según el periférico que tú tuvieras que se viera en la tabla lo cambie cambiara por ejemplo si la nave va a un flight joke pero tú tienes un J pues que cuando tú te sientas en realidad no veas el flight joke lo que veas sea una palanca de gases y un joystick claro es lo que tú tienes y eso para todas las naves que tú tengas sí pero bueno supongo que no sé si lo hará pero bueno sería lo ideal para no romper la inmersión pero hombre pero ser posible es posible sí porque es que es lo mismo decíamos que doblaje al castellano no no será posible no sé qué no sé cuántos y mira tú por dónde al final nunca se sabe yo lo digo sobre todo desde el punto de vista de la realidad virtual porque también en los vídeos del juego sobre todo en los de la Hornet creo que era se ve también como el piloto utiliza pantallas táctiles que le da con la mano y también Chris Robert estuvo comentando la posibilidad al principio de soportar el Leap Motion que es un dispositivo que pues que coge tus manos y te las pinta tal cual dentro del juego entonces de cara sobre todo al Oculus Rift pues sería importante que lo que tú hagas si tú vas a ver tus manos reales y se van a corresponder con las manos virtuales pues lo ideal es que todo lo que toques se corresponde un poco con lo que estás manejando pero bueno todavía es pronto de todas formas para saber eso a mí se me ocurre una cosa chicos es que con tanto dispositivo que si Jotas que si Leap Motion que si de esto y lo otro vas a ver un tío por la calle que está fibra y le dirás tío ¿qué has ido al gimnasio? y el tío dirá no he estado jugando al Star Citizen con todos los periféricos posibles con el andador exacto con el andador también o sea va a estar ahí fibraillo y es algo que ayuda también morcillas aparte como ya decimos en el programa ayuda mucho como tú dices a la inmersión y sobre todo si consiguen que lo que estamos teorizando que coincida lo que ves en el Oculus Rift con tu espacio de juego es decir tus pedales tus Jotas o tu timón que a lo mejor hay joysticks también en forma de timón pero no son tan comunes pero vamos que se vea reflejado esa es la meta del proyecto y bueno a la larga a la larga tendremos Chris Rovers ve el juego como en constante evolución y a la larga va a ir incluyendo todas estas cosas y probablemente a lo mejor no al principio bueno a lo mejor no seguro pero es posible que con futuras actualizaciones y pues haya versiones de las naves con distintos controles no tanto que te cambien según el joystick sino que tú puedas cambiar la versión de tu nave por ejemplo una nave que lleve Joke pero haya otra que lleve Jotas y otra que lleve dos joysticks y otra que lleve pues lo que sea pero que sea la misma nave pero lo único que cambia es la configuración de los controles de la nave y para que se ajuste a tu a tu a tu a tu setup a tu a la configuración que tengas en tu mesa sí sería lo lo suyo sí porque Chris Lovers ya lo dijo Stabs es una colimersión él quiere que vivamos en el juego y él entiende Star Citizen como un universo vivo no no algo estático algo que está en constante evolución está en constante cambio no sólo en la parte del juego sino también tecnológicamente o sea la evolución va a ser por ejemplo ya se sabe que va a incluir el DirectX 12 o sea que supone que entonces que habrá un cambio del motor el motor estará en constante evolución se añadirán cosas constantemente no 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 se va a quedar en vale publican el juego en el 2014 o en el 2015 y y ya está durante 5 o 6 años siempre el mismo motor sin apenas actualizaciones no 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 las actualizaciones van a ser constantes y en todos los sentidos no sólo en el juego sino también en cuanto a software y incluso hardware la tecnología del motor y todo si si no él quiere que Star Citizen esté siempre en el filo de la navaja de la tecnología siempre la última ya de buenas a primera recordar que también ofrecerá algunas aplicaciones del juego soporte para iPad o para otros dispositivos de Android también si no recuerdo mal Android e iOS e iOS exacto yo quería preguntaros cómo se ve en vuestra comunidad el tema del Oculus Rift porque yo por lo que he visto en algunos sitios pues parece lo típico que hay gente que dice yo no quiero eso yo quiero mis tres pantallas yo prefiero esto gente que no lo ha probado que no le gusta quería ver qué ambiente tenéis vosotros qué percibís que la gente parece tiene ganas de realidad virtual o parece que está más pensando en seguir todavía con lo tradicional que se respira de Ciudadanos Estelar pues un poco un poco de todo un poco de todo pero más tirando frío quiero decir los hilos sobre las redes youtubers pues no son los más populares en Ciudadanos Estelar no sé por qué yo creo que la gente todavía no 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 se ha enterado exactamente de qué va el Oculus Rift no sabe la que viene de la que se les avecina no, no, no sabe la que se avecina y está está más centrada en el juego y sí, es verdad que hay polémica pero entre múltiples pantallas o el Oculus Rift y tal hay gente que bueno, hay gente que por evidentes razones de salud pues no van a poder usar el el Oculus porque bueno, porque no no o sea les va a causar problemas porque hay gente que ese tipo de dispositivos pues no, no, no a ver esto es esto es cuestión fisiológica es decir hay gente que les pones unas gafas y se marean a los 30 segundos y hay gente como yo que a mí me han ponido unas gafas y me han dicho te vas a marear te vas a marear y ya llevo con ellas como un año y todavía no me he mareado incluso hay gente que se marea en el coche también eso depende de cada uno y de la fisiología de cada uno evidentemente en general va a ser una cosa segura y sana y bueno hablar que tarde más y tarde menos en adaptarse pero una vez que te adaptas pues es como todo o sea pues tirar con ello lo que te dé la gana y dentro de la dentro de la comunidad Amante perdona también hay gente a pesar de que como tú has dicho el consenso general sea frío como lo has dicho tú también hay gente que nos dice chicos mirad este vídeo del Oculus Rift o mirad esta cosa o sea que hay movimiento si hay un hilo oficial sobre el Oculus Rift y la gente lo ve pero es que tú comparas las respuestas que hay de ese vídeo con otros hilos y no es el más popular bastante mansito sí y bueno yo creo que es porque la gente todavía no se ha enterado no se ha enterado exactamente de que va el Oculus Rift no se da cuenta del cambio fundamental en la forma de jugar que supone el Oculus Rift y hasta que no lo vean funcionando y se vean es que además los vídeos es verdad que los vídeos del Oculus Rift pues claro al ser vídeos en 2D que solo ves dos pantallas y tal no te pueden dar la sensación que dan realmente es imposible ver un vídeo y no no tiene nada que ver si lo uses no vas a darte cuenta realmente de lo que se supone y lo que significa el Oculus Rift no hay que olvidar que es un prototipo está creciendo no pero no es simplemente por el hecho de que sea un prototipo es por el hecho de que la gente ve el vídeo y sí vale y que o sea y que no puedes tener la sensación que da el Oculus Rift entonces les dejan fríos un periférico más está bien falta que sea un producto final que lo encuentres en no falta a media mal te lo puedas probar lo que falta es que esté en la calle que esté vendiéndose que le empiecen a venderse y que la gente empiece a decir esto es la hostia esto es la hostia tienes que comprarla y el boca a boca es lo que va a funcionar al final o sea en cuanto se empiece porque yo creo que el gran éxito de Curulín va a ser el precio que va a tener que es eso que creo que anda por los 300 euros o 300 dólares no sea y eso cualquier jugón que se ponga tres monitores se gasta más de 300 euros sí, sí cualquiera que se compre un J o que quiera montarse el sistema de 3D de NVIDIA se gasta más de 300 euros entonces evidentemente va a ser va a ser la gran la gran entrada del Oculus Rift es por el precio y es un precio hombre es caro pero los jugones pues metemos dinero en nuestras máquinas y quien más que menos ahorra y se lo acaba comprando yo pienso que el Oculus Rift y no es precio prohibido como otros periféricos de realidad que tengo entendido que andan por los 2000 euros hay de todo pero yo creo que el Oculus Rift tú lo ves puede decir 300 mucho dinero pero en relación a lo que te aporta cuando lo pruebas yo digo que yo pagué 300 en la campaña de Kickstarter y si me hubieran dicho que costaba 1000 después de haberlo probado lo se habría pagado igualmente es una apuesta a largo plazo por así decirlo sí, sí, sí es y es eso es que para lo que te ofrece el precio es lo veo un regalo sinceramente o sea para lo que sobre todo cuando llegue ya una versión con más resolución con mejores características pero es eso yo lo veo o sea te gastas 400 euros en una tarjeta gráfica o el yo para mí 300 euros es un monitor de gama baja para mí 300 euros gama baja un monitor y ahí no sé lo veo por la tecnología que es y lo que ofrece 300 euros los dices al aire 300 euros y jolín pica pero luego ves todo lo que te ofrece y dices hombre es por eso que digo que es una apuesta a largo plazo es decir esos 300 euros los vas a amortizar con los juegos que vayan saliendo para el Oculus Rift no es una cosa que vaya a servir para un juego únicamente o un estilo de juego únicamente te va a servir para todo a la larga si al final todos los juegos van a tender a realidad virtual si está claro que la forma de jugar va a cambiar en los próximos años es que hay que probarlo yo me acuerdo me compré mi proyector mis mil euros en alta definición he disfrutado jugando en el proyector y de repente me puse el Oculus Rift joder si es que tengo una pantalla ocho veces más grande que mi proyector y te quedas ahí con cara de tonto diciendo madre mía lo que va a venir vale pues por lo visto Star Citizen está planeado como una serie de módulos que irán saliendo según estén terminados no sé si me equivoco me gustaría que nos aclarárais un poco pues qué fechas de salida se barajan cuándo vamos a poder disfrutar del juego la pregunta del millón como la del Oculus como la del Oculus Rift cuando va a estar disponible las tiendas cuánto falta el tema módulos el tema módulos es por así decirlo cómo se va a montar el juego es decir no es que publiquen un módulo y eso es lo que se publica no el juego se está desarrollando y cuando tienen una parte del juego que consideran ellos terminada y que hay que testar la publican como módulo empezaremos ahora en abril con el módulo de combate luego cuando tengan preparado el módulo social que es la parte planetaria y de comercio y tal y cual nos lo publicarán como módulo y se unirá al módulo de combate con lo que tendremos combate y parte comercial cuando terminen el FPS que es el abordaje y todo eso lo publicarán como módulo y lo unirán a todo lo demás y cuando ya tengan todo hecho entonces pasará a una fase alfa del juego en conjunto que durará uno o dos meses o tres los que necesiten y a continuación pasará a la fase beta y a partir de ahí pues no sé si será una beta abierta directamente o una beta cerrada y luego una beta abierta no sé cómo lo van a hacer yo creo que pasarán directamente la fase beta abierta porque con 400.000 o 500.000 jugadores que tengan en ese momento decir que es una beta cerrada es un poco ridículo porque de cerrada tiene poco y será directamente beta abierta que durará tres, cuatro meses puede que cinco y yo creo que lo veremos la fase lo que llaman en el foro se dice la versión gold yo suelo decir la versión final la publicable pues será hacia abril de 2015 como muy tarde en mayo ya como tardísimo junio yo creo que están en las fechas a lo largo de este año más o menos tenéis una idea de las fechas que se barajan para los distintos plazos por ejemplo el módulo de combate sabemos que es en abril luego si no recuerdo mal se habló del módulo social que a lo mejor era un mes o dos meses después luego Escuadrón 42 no se sabe más o menos a ver el módulo social en principio para el verano no se sabe exactamente la fecha pero la que hacía junio o julio es decir matizar un pequeño comentario respecto a los módulos y demás y es que realmente lo que nosotros tenemos a lo que tenemos acceso ahora los backers y todos los que hayan financiado tenemos acceso por decirlo de alguna forma a la alfa del juego de hecho el módulo del hangar que es el que ya tiene todo el mundo se trata de una alfa de tu galería de naves o sea es un display showcase lo que es el módulo del hangar el módulo de combate será la primera alfa funcional del juego en el sentido de que ya podremos probar el núcleo duro del juego que es la simulación pero lo dicho todo en fase alfa es decir de hecho cada X tiempo nos van sacando actualizaciones para ese módulo o para los módulos que hay disponibles mejorando y añadiendo cosas igual que lo he hecho con el hangar básicamente el módulo de combate seguirá la misma dinámica y asumimos que también el módulo de social escuadrón 42 y FPS social también hará lo mismo hay que maltizar un poco aquí las cosas escuadrón 42 no tiene alfa empezando por ahí bueno es la excepción que confirma la verdad escuadrón 42 y eso ya se ha dicho tienen intención de empezar a publicarlo a final de año noviembre diciembre probablemente diciembre y por capítulos o sea el primer capítulo sería en noviembre diciembre lo más seguro como repito será en diciembre y tiene intención y se publicará durante cuatro meses en relación de un capítulo por mes es decir y con el último capítulo la intención es publicar el juego completo o sea hacer la hacer la la versión pública la versión final del juego publicar la versión final del juego con lo cual si si cumplen fechas si cumplen plazos la beta tendría que empezar como mínimo la beta cerrada con el con el primer capítulo del de escuadrón 42 porque escuadrón 42 es juego final yo creo que como he dicho antes probablemente sea beta abierta directamente y a partir de ahí durante esos cuatro meses si empiezan en diciembre pues sería diciembre enero febrero marzo pongamos abril en abril se publicaría el juego con el último capítulo de de escuadrón 42 por eso yo hablo de esas fechas y y en cuanto a las fechas de los distintos módulos pues no hay ningún oficial pero se supone que hacia el verano es cuando empezaría el módulo social que es el o el módulo planetario que es donde ya tenemos acceso a los planetas destallaremos las las tiendas las cantinas las cantinas las cantinas la cantina la cantina la cantina la cantina fiesta incluso tenemos la posibilidad de comprar cosas reparar la nave y esas y esas historias luego vendría el FPS la parte del FPS que serían los abordajes el eso y eso pues entre a partir de septiembre octubre por ahí y ya prácticamente sería pues yo creo que ya sería empezar ya casi sería vendría la alfa lo que sería una fase de alfa que eso es que ya con el módulo de combate el módulo planetario y el FPS ya lo tristó junto porque ya solo quedaría integrar la economía pero para mí que la economía empezaremos a testarla con el módulo el módulo planetario o sea que en realidad ya estaría todo ensamblado y yo creo que hacia octubre hacia finales de septiembre primeros de octubre empezaríamos la fase beta o fase alfa de los juegos en su conjunto para llegar a final de año y empezar la beta yo creo que más o menos están en esos plazos ahora que lleguen ahí y los consigan es un poco otra historia pero yo creo que por lo que hemos visto últimamente y la información que nos llega y el informe mensual que hicieron últimamente que se ve que están haciendo muchas cosas yo creo que van a llegar creo que van a llegar porque es un diseño de Chris Roberts ha diseñado el desarrollo del juego perfectamente lo ha tenido claro desde el principio y está siguiendo su propio guión al pie de la letra y bueno tiene dinero de sobra para llegar o sea aparte de decir una cosa también por ejemplo que visto lo visto visto como fue el lanzamiento del módulo del hangar y el retraso inesperado pero comprensible del módulo de combate no son Blizzard que te dicen estará pronto pasan tres años y todavía estás esperándolo por así decirlo o si no Valve también 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 entonces no sería tan descabellado pensar que podríamos contar con Star Citizen a la vez que Oculus Rift versión comercial porque versión comercial de Oculus Rift se baraja bien para finales de este año o principios es posible que vayan más o menos de la mano viendo como ha trabajado Chris Roberts perdona Adamantel no 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 termina pues contestando un poquito a eso para dar pie a Adamantel viendo como ha trabajado Chris Roberts y viendo lo que hemos dicho antes que está apostando por este tipo de dispositivos no me extrañaría que empezara a jugar en el buen sentido de la palabra con fechas y números para que Star Citizen si no va a la vez que el Oculus Rift o que estos dispositivos con los que está apostando fuerte pues que caigan muy cerca el lanzamiento el uno del otro para que puedan beneficiarse el uno del otro valga la redundancia de que estén disponibles para los usuarios o sea que no es descabellado pensar eso sinceramente si si porque además perdona te habías quedado medio antes sigue no a ver yo es que creo que el juego en fase alfa ya va a ser a ver es que he visto lo que nos está dando Chris Roberts como alfa la alfa de Star Citizen va a ser lo que para otros sería una beta de hecho la alfa de Star Citizen lo digo aquí es más estable que el Battlefield 4 punto iba yo a decir iba a nombrar yo Battlefield 4 ahora mismo también acordándome de eso porque vaya tela y teniendo en cuenta que ya tenemos el Oculus Rift en el hangar y que lo vamos a tener en el módulo de combate vamos sí o sí es que Oculus Rift va a venir después de Star Citizen o sea para los que ya estamos en el juego para nosotros llega después claramente o sea no es que llegue el día a la vez o antes es que llega después porque para nosotros el juego probablemente si dices que es para finales de este año o principios del otro para nosotros estaremos jugando probablemente la beta ya de Star Citizen cuando publiquen el Oculus Rift la versión comercial con lo cual para nosotros evidentemente llega después o sea es ideal eso es vamos ideal vas a upgradear tu Star Citizen con el Oculus Rift lo upgradeas por así decirlo yo para navidad ves Oculus Rift y ya está y para el grueso del público pues casi casi a la vez sin ser a la vez por así decirlo además yo sé que Chris Robert y Robert Space Industry en general parece que son digamos partner gold entre comillas de Oculus Rift porque por los vídeos que vimos ellos disponen de prototipos de Oculus Rift de los prototipos de alta definición y esos prototipos Oculus Rift los ha dado con cuentagotas o sea solamente a partners muy 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 concretos y muy limitados porque la gran mayoría de los desarrolladores sigue teniendo el kit actual el DK1 que es el que hemos podido comprar casi todo después de la campaña de Kickstarter entonces sé que quitando a la gente de Valkyrie que eso sí que tienen lo último de lo último porque además es un juego comproducido por Oculus Rift pues Star Citizen digamos que está haciendo también muy muy buenas migas con la gente de Oculus porque ya os digo que esos prototipos que yo he visto en algunos vídeos de Star Citizen no se los dan a casi nadie no es que Chris Lovers apuesta siempre por apostado por Oculus Rift desde el principio y está en el está ya comenté antes que es Backer de Oculus Rift y ha visitado las oficinas de Oculus Rift ha estado allí ha probado el Oculus Rift cuando nadie lo tenía o sea es que es normal y es lógico evidentemente yo creo que si no estaría Valkyrie si los de CCP no hubieran hecho el Valkyrie los de Oculus Rift se hubieran metido de cabeza en Star Citizen como han hecho los de los de Kai Zera que son los que están haciendo la realidad virtual que se unieron a a a Chris Rovers pero hace ya un año Chris Rovers es VIP para todas estas personas no es que sea VIP es que el proyecto que tiene Estados Unidos lo pide o sea lo pide es un proyecto que pide el Oculus Rift que pide la realidad virtual de última generación la inteligencia artificial de última generación que pide el apoyo de las casas de gráficas como AMD y Nvidia porque lleva al límite los gráficos y y eso que pide lo último del último de CryEngine y así tiene a tres tíos de CryEngine trabajando para él o sea es que lo pide es un proyecto que lo que pide todo eso lo pide a gritos y los que quieren estar a la última y se dan cuenta de que eso va a ser un proyecto grande se meten de cabeza vamos es que le dan todas las facilidades y ya en este momento evidentemente en este momento con 40 millones yo creo que solo tiene que chasquear las ideas para que le venga cualquiera yo sé que tengan una idea estoy convencido de que Star Citizen va a suponer un antes y un después o sea va a ser uno de esos juegos que rompe el mercado y y y pone un nuevo estándar en el cual muchas compañías intentarán imitar y seguir pero para mí va a ser pues eso un juego que va a marcar un cambio de era te lo puedo poner fácil ya lo ha marcado es decir como proyecto Kickstarter ya ha hecho historia porque hay muchos juegos triple A que no alcanzan este nivel de financiación por parte de compañías tipo EA o Activision a mí me gustaría lanzar una última pregunta no quiero que me peguéis ni nada pero no entra en el vocabulario la palabra decepción está fuera porque nosotros por ejemplo os pongo un ejemplo hemos sido fan toda la vida pero toda la vida de Duque Nuque hemos estado como 10 15 años esperando el último juego me metí en Ebay me compré tres ediciones coleccionistas digo estas luego las vendo ahí las tengo guardadas en mi armario que opináis si tiene yo no creo perdón si no solamente decir eso que el juego está despertando tantísimas expectativas hay tanto tanto hype tanto hiper generado que la verdad es que la idea de que sea una decepción yo me provocaría suicidio por eso lo he preguntado con miedo quiero la opinión de los expertos es comprensible más que nada porque es un juego tan ambicioso que por lo que os hemos contado antes al principio de la tertulia es que claro cuesta creer que vaya a traer todo esto pero es posible sobre todo si lo llevan haciendo con cabeza y con moderación sobre todo porque yo creo que lo que mejor define a Chris Roberts es su moderación a la hora de trabajar y el perfeccionismo que le caracteriza en todos los juegos que ha realizado y Adamantel creo que puede ampliar mucho más todas esas definiciones si a ver la posibilidad de una decepción está ahí y en parte la decepción va a venir de las expectativas que cada uno tenga yo estoy leyendo auténticas barbaridades hay gente que se está montando unas películas que dices pero bueno tío ¿tú qué quieres jugar a Star Citizen o de verdad quieres despegar y empezar a explorar la galaxia? o quieren meterse en Matrix directamente tienes que hablar con los de Virgin que son los que están haciendo naves espaciales pero no Chris Roberts entonces a ver todo depende un poco la decepción vendrá de lo que cada uno espere del juego en parte ahora solo con que den la mitad de lo que prometen Star Citizen va a ser un juegazo así de claro lo digo así de claro y y y y sé que me estoy arriesgando mucho pero va a ser un juegazo y va a romper moldes ¿por qué? porque lo tiene todo tiene naves espaciales tiene profesiones tiene comercio tiene tiene una historia tiene una ambientación que es la leche tiene alienígenas o si lo queréis tiene tiene una campaña single player que tú si quieres la por jugar tiene servidores privados es decir cada uno se puede montar su propio universo tiene realidad virtual no te olvides creo que acabamos la realidad virtual que también ayuda creo que acabamos antes diciendo lo que no tiene que lo que tiene exactamente lo va a tener todo y va a ser un juego que va a estar en constante evolución y además recupera el game master o sea el director del juego es decir el juego va a estar constantemente evolucionando y se va a adaptar a lo que los jugadores hagan de forma que no haya una evolución el Star Citizen que se publique a final en abril de 2015 no va a tener nada que ver con el Star Citizen que empiece un tío que se una al juego seis meses después pero absolutamente nada que ver habrán cambiado lo que hacían que podían caer gobiernos podían no sé todo ese tipo de cosas se estallarán guerras y todo este tipo de cosas también pero no solo porque los jugadores lo hagan es que incluso la evolución del propio universo lo va a hacer o sea vamos a ver cambiar cosas y aparte de que tener actualizaciones semanales y aparecer nuevos sistemas y nuevas naves y nuevas historias y nuevas misiones y nuevas es una constante evolución y por tanto no es algo estático no es como un wow que vas a los mismos sitios y siempre pasa lo mismo te encuentras a los mismos personajes te encuentras la misma ciudad pues no pues tú a lo mejor vas un día a Terra y te encuentras que Terra ha sido asaltada por los Bandul y te encuentras la ciudad medio destruida una de las ciudades medio destruida y te vas a flipar porque dices joder ¿qué coño ha pasado aquí? o que de repente en un lugar del universo aparezca una raza de la que nadie conocía pero que llegan aquí y se ponen en plan aquí mando yo y todos esclavos directamente y que lleguen por ejemplo a mí una de las cosas que me alucinaría de verdad sería eso que llegara una nueva raza con una tecnología nunca vista potentísima y que nos obligue a los jugadores humanos incluso de varios clanes de varios países a formar una alianza para entre todos ir a por ellos o sea ese tipo de cosas quitando a Rob Irving maybe maybe esto que dices es un poco películas que te mandas pero son posibles porque la idea la idea que tiene es que el juego evolucione te va a poder gustar más gráficamente o menos te va a poder decisionar más o menos el FPS te va a decisionar más o menos el combate te va a decisionar más o menos o no te va a decisionar cualquier otro aspecto del juego pero lo que lo que va a ser innegable es que va a ser un juego que se pueda jugar y jugar y jugar y jugar y jugar porque está cambiando constantemente no será un juego es que es un juego en el que si te vas tres semanas cuando vuelves no vas a saber dónde estás exactamente porque a lo mejor habrá cambiado absolutamente completamente todo no sé si en tres semanas normalmente habéis dicho que si nos vamos de vacaciones podemos llevar el iPad y podemos jugar mientras que alguien que deja de jugar por ejemplo el WoW un año o dos vuelve a los dos años y lo único que tarda es en volver a recordar qué teclas tenía que pulsar y poco más con el iPad seguramente te avisen de las noticias grandes a nivel de universo persistente en este sentido es decir no estarás desconectado pero si no juegas dentro pues no podrás ver esos cambios ahí está ahí está la faena pero vamos que va a estar cambiando como dice Adamantel continuamente hasta tal punto que puede que vuelvas de vacaciones y digas colega ¿dónde está mi Connie? y habrás que sacar el seguro o llamar todo los seguros y todo eso es un poco es un poco paranoia que se está montando pero no es tan grave la cosa ahora a lo que voy es que es un juego que sí puede decepcionar dependiendo de las paranoias que cada uno se monte ahora como juego y como proyecto aunque solo llegue a la mitad de lo que promete va a ser súper espectacular yo estoy convencido vamos ya no digo nada a riesgo de sonar tópico es un universo de posibilidades esa es la frase que mejor lo define en fin pues no sé yo creo peligrosamente adictivo por todo lo que decís yo lo que más miedo me da porque he visto las historias de terror que han habido por ejemplo con el wow de gente que se ha enganchado hasta el punto de perder trabajo perder la familia ese tipo de cosas es que un Star Citizen con realidad virtual madre mía no te quitarás el caso eso lo tienes con cualquier casi con cualquier juego siempre hay algún friki que se pase sí pero el problema es que este juego de Amante da más facilidades para que eso ocurra por cómo va a ser efectivamente es verdad aquí el que quiera ser bueno en algo no va a poder ser bueno en todo o sea o vas a ser muy bueno siendo como piloto de combate o vas a ser muy bueno explorando o vas a ser muy bueno comerciando pero no lo vas a ser bueno en todo porque va a ser imposible cada uno que se monta su película es que es lo grande de Star Citizen aquí cada uno puede montar su propia aventura y es lo grande que tiene y es lo que quiere hacer Chris Roberts porque Chris Roberts a pesar de que esté desarrollando el juego él se define a sí mismo como gamer antes que como desarrollador o cosas de este tipo porque le gusta jugar y como le gusta jugar pues oye yo quiero que esta gente juegue conmigo y juegue de esta forma y como me gusta jugar a mí libre pues nada ellos también libres directamente es decir lo que quieran muy bien pues yo creo que vamos a ir cortando de hecho hemos hecho un nuevo récord con vosotros llevamos prácticamente una hora y media de programa y no sé cuánta gente llegará hasta este punto así que vamos a ir cortando yo por mi parte nada más que añadir me tiraría hablando ahora con vosotros pero hay que ir cortando y nada os doy la gracia y mi libro no se ha hablado de mi libro para el próximo para el próximo vale 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 gracias por la invitación ha sido muy agradable hablar con vosotros bueno cuando queráis nos volvéis a invitar y hablemos un poco más hasta el cinti porque yo creo que nos quedamos todos con las ganas pues eso de profundizar un poco más en todos los aspectos que tiene el juego de pues eso hablar de cómo va a funcionar la economía ese tipo de cosas pero pues sí yo no descarto que en un futuro programa volvamos a hablar y nada pues daros las gracias por estar aquí porque se nota que gente que le apasiona tanto un juego como este al igual que a nosotros pues siempre da gusto juntarnos y charlar un rato y yo creo que a nuestros oyentes les habrá encantado y como director del podcast añadir que os extiendo la invitación al nuestro ahora también para cuando queráis es decir un día que queráis venir pues me avisáis o avisáis a la manta o alguno de ellos y oye la fiesta la montamos en mi casa esta vez en vez de en la huesta por así decirlo pues será un placer será un placer estar con vosotros yo desde luego me apunto desde ya venga pues pues nada por mi parte también un placer y muchas gracias por estar aquí y gracias a todos los oyentes y como sabéis pues la próxima semana más gracias a todos hasta luego hasta el próximo podcast Chau